Muy buenas chavales y chavalas, soy Roman Beru V2, vámonos con el cuarto partido, cuarta jornada de liga Antes de decir a todos los que me preguntáis cómo van los otros partidos, decir que en la descripción de este vídeo tenéis a todos los participantes de la liga de EGO Aparte del canal de EGO y por supuesto el canal de la diosa del FIFA, Bunituber, que será mi rival hoy, aparte de mi amiga Y bueno, no tengo más que elogios para ella, cualquiera que la conozca os lo podrá afirmar Y bueno, vamos con la clasificación, os dejo aquí la tabla, ya veis que, bueno, Buni fue la subcampeona de ese torneo finalista De ese torneo que organizó EGO, del mundial de EGO, y bueno, fijaros que ahora no va muy bien, claro que yo no voy mucho mejor Así es que bueno, rival difícil, pero bueno, espero poder, espero poder estar a la altura Ya veis que si yo le ganara, le superaría, ¿verdad? Y si ella me ganara, pues se uniría al carro de los de arriba Bueno, acabamos de empezar en realidad, aquí tenéis un montón de partidos interesantes de esta jornada 4 Y si os parece, vamos con nuestro partido A ver con qué me sorprendes ¿Qué cojones? Ese equipo no sé yo ¡Dios! Lo único, el pelirrojo ese, el MCO, flipas, tío Flipas Sí, tiene Tiene mucha velocidad Y el delantero es muy bueno también No, pero falla mucho, hay otro delantero que es mucho más bueno Luego te digo quién es Tu equipito ahí modestito también, tela, ¿eh? Sí, sí, hostia Bueno, no me jodas ¿Por qué estadio tienes, Rem? Yo qué sé, que venía por defecto, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Más! ¡Oh, tan raro! ¡No! ¡Qué rabia, tío! O sea, para eso toca el balón Que mi Kim Jong-Wang ese, o como se llame, tío Lo ha hecho bien, ¿eh? Ha parado Ya, ya tomas de mal, ¿eh? La remata es Joder, no me corren ahora, tío, ¿o qué? ¡Vamos, Jackson! Un trito sano ahí, ¿eh? Yo ya te lo he dicho, o sea, yo se tengo que entrar, voy a entrar Y que le moleste, y que coma ajo Una cosa es abusar de los centros y otra cosa es centrar Cuando tiene dos jugadores, solo no hay nada más que hacer ¡Hostia, tío! ¡Ojo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Eso te pasa por hacer tutorial ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, tío! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¡Macho, si es que! ¿Pero nada, ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿No hacemos nada o qué? Te he visto, te he visto Joder, lo que tarda No, esas pérdidas Son mortales ¡Vamos! Puta wea, tío O sea, ¿cómo puede fallar? ¡No me falla! ¡Qué buena leyenda esa! ¡Mira, mira, mira! Fue penalti, ¿eh? ¡Qué penalti! Si ya había tirado ¡Corre, puto! ¡No, no, no, no! ¡Métela, eh! ¡Menos mal, tío! Neymar no desentona, ¿eh? Con los coreanos Parece un poco coreano también, ¿eh? ¡Ah, qué neymar! ¡Qué neymar! Es que los coreanos no hacen esas cosas, tío Imagino, yo imagino que ha pitado lo segundo porque, vamos, es que justísimo, tío Y no poder hacer nada ahí me cabrea mucho ¡Guau! Los coreanos son muy malos tirando a puerta, tío ¡Oh! ¡Sal, por cero, cabrón! ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Vaya, Neuer, madre mía! ¡Cuál la mierda es el portero! Si es que el otro me paró más, tío ¡Pero mira el portero! ¡Pero sí! ¡Pero coño! ¡Que si tenía ventaja para coger el balón! Y lo saqué, ¿eh? Lo saqué mucho antes, tío y no me salía ¡No, hombre, Cristiano! Si estás aquí ¡Oh! Bueno, menos mal que se te ha guardado algo, ¿eh? Si No te lo ha guardado ¿Qué? Eso sí lo va a pitar, hombre, claro A mí no me piten nada pero a los demás pita si no tengo Se viene En vez de tirar Ojo el 90 y el tío solo ¡Cago en la puta de...! ¡No! ¡Mátelo, hijo de tal, tío! ¡Me cago en la puta! Como los chinos, tío estos coreanos, tío Menos mal que no era Neymar Ya, o Bea uno de los dos, tío ¡Qué me ha sido! ¡Madre de Dios! ¡Vaya partido, tío! ¡Me dio, me dio! O sea, que hay que jugar Ya, 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 ya Si ¿A mí me vas a ir? No, no, no No, no, no Espera, ¿eh? ¡Patalo! Es que da miedo, tío Es que da miedo Todo negro y con las melenas, tío Yo creo que la nieve afecta El destino ¡Hola! Pero, ¿a dónde vas con el pase, loco, tío? El pase era atrás, ¿no? El tío que entraba ahí detrás Pero, mételo, cabrón ¡Joder, hijo de puta, tío! ¡Hostia, qué suerte ahí! No puede ser ¡No! ¡Hostia, gol! Menos mal que tienen todos el puerto Dime que es la izquierda, ¿por qué? ¿Es la derecha? ¿Qué te ha pasado, hijo mío? No le ha dado tiempo a armar el pie Tiene buen swing, ¿eh? Pareció mal un paro de gol No le ha dado tiempo a armar el pie ¡Qué triste! Es que es muy triste No sé, los míos... Yo también me quejo, ¿eh? Pues es que parece un... Es que parece un partido de cojos Ahora sí ¡Vamos, güey! ¡Guau! Ahora sí que... Ahora sí que la ha cogido bien, tío No ha sido ningún golazo Pero... Pero sirve, por lo menos Por lo menos para estar un poco más tranquilo No puede ser, tío Me está poniendo del hígado, tío Bueno Este mete portero y todo para dentro Oye, ¿por qué tiran uñas, tío? ¿El pedazo? ¿Están asustos o qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué tiran uñas? Joder, macho Tren, tío Vete a la mierda Madre mía, como pega los... ¡Ah! Esto no se te arrepienta Vamos, soy Patricio Tú sí que eres leyenda Uf, no Perdona, que la atrapas... ¡Joder! Es que me da miedo Tirar con los chinos esto ¡Joder! ¡Oh! Se jodió ¡Me cago en la puta, tío! ¡Sí! ¡Chau! ¡Oh! Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo contra ti Prefería no llegar a los penaltis Ya, no, es verdad Yo prefer... Yo... Ah, es que el penalti es... Es una tombo Bueno, Buni Otro partido más que he perdido Para seguir con la tradición Bueno, vamos con el siguiente A ver Otra vez Es que no tengo otro equipo, Buni No, no ha de tener otro equipo No, no, no Te lo digo en serio No tengo otro equipo Bueno, tengo las leyendas Pero... Pero a... Pero a ese que tú tienes ahí arriba A Kluiver No lo tengo Entonces... Se me queda la plantilla de leyendas Escoja Que te pegan dos regates Que se planta solo A ver si con Surrel por la banda Puedo hacer algo más ¡Madre mía! Mi campo Es que esto parece otra cosa, ¿eh? Es tan limpito Tan... Hombre... Eh, penalti Madre mía ¿Penalti? Oh, qué buena Pero... Pero, puto chino Me cago ¿Por qué nadie la coge ahí, tío? No Buah, se falla, tío ¿Eh? ¡Coño, que no tiraba! Madre mía Madre mía, madre mía El FIFA este... Esto sí que está en la mierda El FIFA este Madre mía Te juro que no tiraba, tío No, si te creo Mira, mira Mira, mira Ahí le daba a tirar Y se ha quedado parado Se ha quedado parado Caminando Ahí Vaya cagada defensiva Yo hice un vídeo con ese equipo Muy parecido Muy, muy parecido Y ese equipo me encantaba Y el pelirrojo SMCO Brutal Un tiro Pero brutal ¡Chó! ¡Oh! ¡Mmm! Puto wea, tío Qué asco ¿Qué pasa, Uni? Se quedó callada, Uni Hace como... Hace la de stream, ¿sabes? Se quedó callada ahí Voy a muerte a meter todo lo que sea Bulli rabioso Yo solo te digo eso Bulli está... Cabreado Porque eso son su cole No puede ser No puede ser Uf, normal, tío ¿Cómo que no puede ser? Está cabreado, Bulli Madre mía Pero, Bulli ¿Puedes meterte para el área? Tío, el más alto Y me lo quitan ¿Pero para qué? ¿Pero es que no cogen a los cabrones? Te digo una cosa No he metido ningún gol En toda la liga De córner Porque no sé De lanzar los córner Joder, y lo de los córner No me lo puedo creer ¡Pero tía! No me acuerdo Es que no sé para qué hacer El último pase No, pero no es por eso Mira, tío Mierda Y ahora lo hago al revés, tío ¿Sabes qué pasaba? Que por esa banda Solo tenía al chino Y no quería tirar con él Porque sé Que la voy a fallar Y ahora, por ejemplo Al revés, ¿sabes? Y sé que puedes decir Tira, ¿sabes? Con el chino Aunque sea, ¿sabes? Ya, pero es que ya ves Cómo tiran, tío Es que son muy malos, tío Tirando Con fuerza Pero ¿Qué le pasa a Willy, tío? ¿Qué le pasa a Willy? 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 O no La cagada ha sido ese tiro Que podía haber tirado Con Bernard, pero es que ya te digo Pensaba que era un coreano, y vi el pase y dije Mira tío, le hago el pase a Creo que era wea, y así que tire él Ulis tiene mucha cabeza, yo solo te digo eso Lo toca ahí, llega No, nada Se falla ese corte, a tomar por culpa La coge encima, ¿sabes? Y se voy a tirar, que todo el mundo me dice que tire más Eh, joder Penalti, tío Pero si estás en el mediocampo Que yo siempre digo eso No, pero No me arremates de cabeza, tío Fallar todo La defensa para delante ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira, cabrón Joder Espera, tira, hijo de puta Coge, coge el balón ¡Portero! ¡Uy, el portero, por favor! Dios mío, el portero, tú Por tener el pase en automático A mí también me pasa Pero... ¡Qué injusto, tío! No, eso digo yo Bueno, qué injusto la hostia, tío Es que la verdad Es que la verdad Es que la verdad Pero por qué es que... Pero es tu culpa Es tu culpa, reviéntala ¿Por qué? Porque es tu culpa, Rem Que no estás jugando online Te juegas juntos Arrepiéntala y ya está Mira Oye ¿No la pita? ¿Será posible? ¿Qué hago en la puta? Minuto 90 esa falta No me jodas Ay, Dios mío De colza Sí Con estos jugadores Tampoco te piensas tú que... Sí, pero si tienes ahí A Bernard y al otro Y al de la moto Oh, Rem Si entra eso Ah, tío De verdad Ay, Dios Si entra eso, tío Chao Qué arco, tío Dios mío De mi vida Si entra eso, tío El puto amo de las palcas Madre mía Dios mío Si entra esa Increíble Pero no ha entrado, tío Estoy en la mierda yo, eh Como diría Mario Pero es tu culpa, Rem Es tu culpa Por intentar hacer esas cosas A ver, hazla Es mi forma de jugar Pero hazla cuando vaya ganando Sí, a ver Si yo entiendo que es tu forma de jugar Yo lo sé He tirado Igual más veces De las que suelo tirar, eh O sea, que no pienses tú que es No, ya lo sé, pero Y Kluiver ahí que se me ha parado Casi lo más Te lo juro Ya, pero ha entrado, ¿sabes? Es la diferencia Bueno, Willy Pues eso Que bien jugado ¿Quieres mandar un saludito A mis suscriptores o qué? Pues nada Que Rem y yo estamos ahí Los dos Muy mal abajo Los dos en la mierda Pero tú ahora ya has ascendido Con tres puntos Ya tienes cinco, joder Sí, pero no sé cómo va el tema Pero bueno Que sí es verdad Que la gente a veces dice Ay, es que Jugáis así Jugáis asado Pero de verdad Que es muy difícil No es lo mismo jugar Tranquilamente online Que empiezas a experimentar A hacer cosas Y salen jugadas muy buenas A jugar aquí Que juegas Tú, por ejemplo Estás atacando Pero estás pendiente de No tengo que perder el balón Porque me viene una contra Y me mata Y que no hay que es Es conflicto Y aparte Y aparte Que yo creo que el juego Es muy distinto Por ejemplo Siempre va a haber quejas ¿Vale? Yo estoy muy contento Con mis suscriptores Porque Pese a estar último ¿Vale? Pues Los que me conocen más Y demás Pues aprecian lo que Aprecian las jugadas que hago Lo que intento hacer ¿Vale? Aunque Aunque sí que es verdad Que me dicen Pero tira, ¿sabes? Incluso Incluso me dicen Centra, ¿sabes? De vez en cuando No está mal que lo hagas Y yo lo entiendo Pero Cada uno supongo Que tiene una forma de jugar El mío es un poquito También es la costumbre También es la costumbre Tú estás acostumbrado A verte en una situación Y hacer tal Y claro Exacto Y lo que dices tú No tener estos nervios Que son muy malos Para jugar Contentos Me acuerdo Con el tema Con el tema este Que hicimos Que la gente se queja De los jugadores profesionales Que siempre juegan Con el Madrid Siempre juegan a centrar Siempre juegan Al pelotazo Siempre juegan ¿Sabes? Como que siempre Como que siempre es lo mismo ¿No? Y sin embargo aquí Les estamos dando Cosas distintas Y aún y todo Muchos de ellos Se quejan ¿No? Eres muy malo Vas último A mí por ejemplo ¿No? Si te hubiera ganado Igual iban a por ti Eres muy malo Vas última Porque aquí nos jugábamos Chavales No sé si os habéis dado cuenta Pero nos jugábamos El estar último ¿Vale? Pero Pero Streamo Me ha adelantado a mí Eh No lo sé Pero tenía Él tenía Dos puntos Ah claro Si Estimo Por ejemplo Ganase su partido Sí O empatara ¿No? No Si empata Estaría como yo Con dos puntos Bueno pero tú ahora ya Con este partido Ya deja pensar eso Que tienes cinco Estás digamos En la zona media ¿Vale? Y eso es un No sé Una tranquilidad Bueno Boni Pues un besito Y nos vemos Qué bien ¿Vale? 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 ¡Vale!